En la Biblioteca Nacional de Madrid, José Ortiz Echagüe ha expuesto una selección de fotografías en blanco y negro. Ortiz Echagüe, maestro del realismo fotográfico, galardonado universalmente en salones y exposiciones, eleva sus fotografías a un indiscutible plano artístico, con singular técnica personal, empleando el procedimiento al carbón directo, sobre copias positivas, con cuatro capas de emulsión sobre el papel. Durante 70 años, Ortiz Echagüe ha impresionado más de 40.000 fotografías, recorriendo caminos, buscando ambientación, efectos de luz, sentido estético y belleza plástica. Con esta máquina fotográfica Fotóesfea, y cuando sólo contaba 16 años de edad, en 1903, obtuvo esta fotografía, Sermón en la aldea, con varios segundos de exposición y placa ortocromática. Después renovaría notablemente su equipo fotográfico, ampliadoras y material de laboratorio. Las obras de Ortiz Echagüe han sido distinguidas y premiadas por prestigiosas revistas fotográficas, museos y exposiciones de distintos países. Su labor artística ha sido reconocida internacionalmente. Son innumerables las placas, medallas y trofeos por él obtenidos. Un récord sin paralelo de este gran artista, conocido internacionalmente como el fotógrafo español, que ha dedicado una dilatada vida a su afición favorita. Pero José Ortiz Echagüe, profesionalmente, ha sido creador y director de grandes e importantes industrias. Ingeniero militar, piloto de globo libre y piloto de aviación. Aquí le vemos en 1911, en 1913 y finalmente en 1963, después de un vuelo supersónico en una base norteamericana. A sus 95 años, Ortiz Echagüe sigue siendo un compendio vivo de las múltiples facetas del pueblo español, cuya variada fisonomía supo captar maravillosamente en sus típicos paisajes. ¡Gracias!